Hey gente muy buenas y bienvenidos de nuevo a este gameplay de Donkey Kong Country 2. Estamos en la parte número 3, nos quedamos en este mundo, se llama Pringway, la verdad nunca le he puesto atención al nombre, no sé qué significa, pero es este barco que, es este barco donde estoy, y es extraño, pensarías de que acaba de venir el barco de K. Rool, que es el otro que está ahí, no me he dado cuenta de donde está el barco de K. Rool, hay dos barcos, o sea aquí, o es mala a mi perspectiva, no sé, pero va, ya entremos en la pantalla, y esto es una cosa bien, genial, fascinante, muy bueno, que extraño, pensé que me iba a correr este, y ajá, tenemos estos barriles que tienen tiempo, pero como los puedo mover, realmente no hay mucho problema, y sí, espero que estén teniendo mucha batería, hoy ha habido mucho menos calor del sol aquí, este, creo que para acá hay algo, yes, ajá, la memoria aún funciona, creo que ese tipo me tiraba algo, no estoy seguro, ahí, afuera, ok, ahí está, perdón por ese corte, pero tengo una pequeña interrupción, se me dio el día, wow, ok, si es así de rápido, yo pensé que lo estaba haciendo reponer, ya está, ajá, ¿será que la puedo agarrar cayéndole encima, cabal? no sé por qué hice eso, jajaja, quería salvarme y el rinoceronte, pero no me dio chance, tengo flashbacks de los Joshis que he matado, así, lo siento, jajaja, ok, vamos a saltarnos esta parte de acá y regresar a donde nos habíamos quedado, ah, ok, quiero agarrar esta bomba, pero para eso creo que tengo que hacer este truquillo, este truquillo, y me dan nervios, ahí está, uff, sentía que no llegaba, esta, este para acá, se me estaba acabando el tiempo ahí, lo malo está, estoy como, les había contado así cuando pongo una bomba, este con yo bestia, lo malo de cabeza es como que, se regresa de golpe y me hace cerrar, creo que ese era el que me tenía que dar algo, solo me recuerdo que había uno que me da algo, pero bueno, ni modo, ya que, tenemos ya la mitad, la primera está bastante simple, entonces, sí, ahí habían bolos que me perdí, y ahora sí, lo he perdido, sin embargo, este es, ajá, sí, ahí está, sigámoslo, sigámoslo, tiene algo que darnos, siento que de largo he sido caminando así, ajá, y, ajá, ok, esta va a ser la bola que nos está pidiendo para el monos, vamos a parar, sí, exacto, vamos para el fondo entonces, en serio, ¿quién puede hacer un sol truquillo con sonido de gríos, sí, de insectos, alfóndos? es único tipo de estrés, eh, te decían destroy all the enemies, right? espero estar haciendo lo que tiene que ser, ahí está, sí, también voy a intentar juntar otras 15 para la siguiente, de este blue bow, como rayos en el tipo este, verde gigantesco con un mazo de la afi, oye, ajá, ya te vi, ahí está, bueno, mmm, todavía falta una pileta, realmente siento esta bastante larga comparado a las anteriores, jajaja, ok, no, no voy a decir nada más sobre eso, de montos fichas de nuevo, este tipo tiene que tirarnos, wow, pero que abusivo, uy solito dispara, ya se quedó controlado, ajá, bueno, que vas a hacer, si nos bloquea ahí por esta vez, sabía que no se iba a bloquear, pero que gente más mala onda esta, pero ya esta. Y ahora encuentro el token, no tengo mucho tiempo en estos carriles, me ponen algo nervioso, solo un poquito, pero ahi esta, y llegamos 6. Si no estoy mal, cada uno tiene una stage de Club A, lo que sea está bien, igual voy a hacer resulta siguiente, espero nada más, no necesitar vidas, no creo, Glimmer's Galion, oh esta canción que viene es, oh no, no es esta, bueno esta es buena también, pero no es esta. Es siempre va a ser muy extraño esto, porque ponen un cocodrilo caminando debajo del agua, se que los cocodrilos venden, oh wow, creo que voy a volver a flasharlos a todos, lo siento, pero es el juego, ajá, uff, ahi va uno. Si no se que estaba diciendo, la verdad se me fue ahorita, pero va, tiene que haber un enguarde por aquí, ajá, creo que me lo voy a pasar, porque no lo veo, eh, eh, quieto. Tal vez está acabado, vamos a ver. Uff, 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 que gran asusto donde te hacen. Grande asusto se ver, me puse, probé el FNAF, el, como se llama este, FNAF at Freddy's, pero el, que es, que se puede hacer como custom y todo eso, y, damn, realmente no estoy listo para ese tipo de juegos. Oh damn it. No sé por qué me estoy molestando, estas ganas que son dos trenadas, si la captura al lado. Opa, cerca. Y estos, son los que explican hasta allá. Qué mala onda la verdad, quiera que no, qué turbio eso, porque estás viendo a un balón inflarse hasta ya no poder más y, uff, volar en pedazos. I mean, that's kinda from the top. Hmm, qué laberinto esta cosa, en serio. No sé, para dónde voy, estoy regresando aquí. Está la gran flecha que estoy haciendo. Ok, ok, voy a hacerle caso a las flechas. Es que es mi instinto, es mi instinto de andar investigando cosas. No sé, siento de que, hay algo que tienen las pantallas que a veces siento de que me va, les quiero ocultar algo. O por ejemplo, estas gananas ahí. Pero sí, eso era lo que les decía, de los peces globo, o peces, no sé cómo se llaman esos peces. Pero los que estallan en pedazos y llegan en las púas, que rápidas de que sepan nada. Esos. Digo, no es un poquito turbio la verdad lo que está pasando ahí. Quiero esa N, no sé por qué la quiero, no tengo las letras pero la quiero. Ok, vamos a hacerle bait ahí. Y nos vamos con él, así que sea un On tenemos. No, 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 no. Sí, sabía que se iba a bajar. Pero, por fortuna. Jokes on you. Bueno, que di también bien rápido para nadar ahorita que lo siento. No vi el que estaba en el otro lado. Estuve a punto de decir que ese no me había pegado. No, eso no va a caer. Pero en efecto, no va a suestimar esas cosas. Y vuelve a subir a donde está. Aquí abajo hay algo. Vamos a bajar, sí. Ok, aunque sea un Abunus. Aunque sea un Abunus, los llevamos. Sí, voy a encontrar el toque. Van a tirar un estilo de laberito, verdad? No, aquí no es. Mi experiencia me enseñó que siempre tiene que ser en la derecha. Así que siempre y cuando avanzamos en la derecha, todo bien. Creo que aquí no estamos avanzando hacia la derecha. Acá, y tal vez abajo. No. Arriba. Ya te di. Ok, no es todo tan difícil realmente. Ahí está. Siete. Y esta es solo la segunda stage. Pero realmente este tiempo lo va a hacer un poquito más largo de lo que esperaba. y esto no... Un poquito más largo de lo que esperaba. Esta es solo la derecha. No sé. No sé. Es un poquito más largo de lo que esperaba. que si te tiras así así por la altura de todos modos y activar esa cosa pero la cosa es que si no le caes tan fuerte no se activan así es y sólo vamos a pasar de largo y otra vez que para este lado era donde estaban estas cosas no puedo ir ahí porque necesito nuestros monos vamos a quitarnos el perrío y vamos a hacer un movimiento aquí ah no explíqueme qué pasó y explíqueme profe maté a esas cosas y caer sin sin rebotar no lo sé rick no me parece muy interesante pero debe haber algo del otro lado el roce a la esta cosa es una matriz aunque tenemos la teca si vale la pena así porque estamos ahora sí estos canistas de otro color que se hizo un tono de casa miren esta puntería no oscuro no no pensaba llegar y pensé que me va a pasar lo que no esperaba eso de eso tampoco me voy a meter una salva yo sobre todo esto usted se llama así que hay que pasar a la repito ya está poniendo más interesante todo si se dan cuenta ya me están tentando más ese cocodrilo me está viendo con unos ojos ahí está sabía que iba a ser el agua ajá aquí hay algo yes podríamos agarrar una araña me parece extraño me imagino que va a estar en este bonus ajá sí tenía como memorias al fondo de eso vamos a pegarle desde aquí esta la spam vamos a ver si la puedo aprovechar todavía no puedo pensé que podía activar eso ah ok 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 tengo que activarlo o no ya en este momento y vamos lo más rápido posible hay solo eran dos este mejor de trabajo bueno creo que voy a encontrar el tiempo aquí pero pero si me da chance o sea realmente tan como calado no es así de que puchy va a tener que ser totalmente preciso por lo menos ahorita no 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 que van a recibir a medio de ese tipo ahí uno oh 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 estos saltos por alguna razón hay veces que en los dos saltas pero sientes que no has tocado suficientemente el suelo como para volver a hacer creo que me entienden este acabo de salvar solo vamos vamos creo que atrás estaba ahí sí pero ya estuvo lo que sea y estaba la piel y sí Ok, aquí tenemos un gran soundtrack. Sí, sí, bueno. Estaba por decirte que no iba a poder llegar. Aquí sí no puedo llegar. Pero, bueno, ni modo, vamos. El rock. Esta es una de las invenciones de este juego, por cierto. En cuanto a su saga. El hecho de que ya podías transformarte en los mismos animales. En lugar de estar agarrando de uno. Daba la oportunidad de que las pantallas fueran más basadas en estos animales. Porque si estás usando uno, te golpean y lo sueltas. Y bueno, se acabó y ya no puedes pasar. Pero, en este caso, puedes... O sea, no pierdes animal, simplemente te mueres tú. Y como se puede ver abajo, tengo el otro golpecito. Que es prácticamente mi otro mono. Estos tipos no sé qué cirquearon los enseñó a hacer eso. No. Me ha espersurado un poco ahí. ¡Ufá! ¿A dónde? ¿A dónde? Dijo el conde. Uy uy, realmente tuve suerte que estaba pero pasmado el que estaba ahí, jaja, y digo que abeja se pone a volar en ese ciclo, en serio Wow, este tipo, upa No lo cuestiono, no, uy, estoy vivo Jaja, creo que escucharon una tecleada que le metí al control, pero estamos fijos y estamos bien de hecho Tadadadam, creo que no puedo pelear contra eso, ok, no quiero poder saltarle encima de esas balas, así que mi cuerpo se va a dejar Comenzando con que las balas no pueden estar a esa velocidad moviéndose Y tan recta Pero, ¿sabes que es un juego? Uff, casi, casi no lo tengo Vamos a usar el juego de esta cosa Y le pongo encima Y por qué no, o sea Ah, me piden que voy a tener un mono, en serio Vale, vale, es lo que sea, no hay nada así como, pero sea, una vida, una vida está bien Si, me estoy cargando un dolor de juego Ok, ¿cuántas tenemos? Porque creo que tenemos... ¡Sí! ¿Dónde estoy creyendo de eso? No, no Que fácil, like fighting Oh... Ojo Eso pasa. Uy, 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 esta pantalla me recuerda a traumas de infancia. No sé que tenían en serio los creadores con poner una cosa que te persiguiera en el agua. Hacen lo mismo en Mario. Y yo hasta ahí loco también por robármela así, pero ya está. Pero sí, en Mario también tenían un pez que te perseguía, que era un estrés esa cosa. Ups, 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 ups. ¡Comida, ve! ¡Epa! ¡Opa! Lo peor es que, o sea, no se ve... Uy, 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 ese fue un salto bastante apretado. Pues no se veía, pero estaba avanzando el agua un poco a poco. Así que... Ajá, ahí sí se ve. Ok. ¡Uh! ¡Ja, ja! ¿Qué será este Barrini? Creo que... Ajá, mejor lo agarro. Uf, me asustó. No sé que... Son un poco muy... Vistos esos barriles. Me parece que no se puede. Ok, ya está. Ah... Aquí tiene que haber algo. Si me dieron esta invencibilidad. Esto no fue la mejor jugada. Ahí está. Tiene que haber algo. Es que realmente para que me hayan dado esa invencibilidad. Solo así, ¿no? Y me las cueco en ese salto. ¡Ay, pero estoy vivo! Bueno, no del todo. ¡Pero sí! ¡Pero sí! Ahí está. No sé si vale la pena hacer eso, en serio. ¡Ay, ay, ay! Ya se está poniendo cruda la cosa. ¡Ay! No puedo usar la... ...colita esta. Y por eso me refiero a la... ...al pelo. Porque... Bueno, sí tienen cola, de hecho. Los manos tienen que tener cola. Ajá. ¿Por qué no se detiene esa cosa? No me gusta cómo sigue. Siento que me va a pasar de largo. Y eso no es bueno para mí. Así que mejor... Me voy. Me voy. Vamos a hacer una bonus tipis rápida. Primero, gracias. May el mono. Desde aquí está más fácil, de hecho. Desde debajo. Ups, ya falló un tiro. ¡Ja! Jugando con la física. Ajá. Aquí hay otro de estos. Yo me... Es que yo me recuerdo de que... Algo... ...hay escondido. ¿En esto qué? ¡No, no, no, no! ¿Cómo me fui así? Está totalmente en contra de lo que debe haber pasado. Déme una ficha. Ya. Gracias. Mi consuelo. Pensé que al caer iban a dar. Es que... Ah, ok. Creo que esta pantalla me va a callar. Porque... El soundtrack de esta pantalla es reconocido. Este soundtrack llegó a Smash. Es genial. A muchos, a muchos, a muchos les encanta. Y es que es entendible. Así que voy a mantenerme lo más en silencio posible. Para poder disfrutarlo. No, de hecho, me está ayudando a concentrar. No, de hecho, me está ayudando a concentrar. Descansar. Simplemente no es de sueño. O sea, no puedo hacer sueño. O sea, no puedo hacer sueño. No, este soundtrack. Con tal vez sonido de... De lluvias de fondo. Está bonito. O sea, dar cuenta de que es... La cura total para este tipo de emociones. Es muy bueno, en serio. Oh, no voy a cuestionar lo que acaba pasando. Eso sí lo... Eso sí me lo merecía. Deme una mona, por favor. Ahí está. Sí, no es aquí. Pero sí, como decía. Es muy calmante. Con este es un soundtrack que el tipo se ilusió, de verdad. No digo que el resto del soundtrack sea malo o algo así. Simplemente que... Este es muy bueno. Creo que es medio donde quiero ir. Ajá, ahí empiezas a poner la cosa un poquito más para opciones de hacerla. Muy bien. Ok, llegamos a la mitad. Ajá. O sea, esto es... ¡Ah, damn it! ¿Por qué no caí de regreso? Ya se va a empezar a darle un poquito de timing. Lo bueno de... Es de que me puedo tardar lo que quiera en esta pantalla. Porque me gusta mucho como suena. Creo que aquí vamos a... No sé qué pretendes, ¿en serio? Ajá. ¿Qué hay acá? Me puedo haber tirado a la izquierda desde un principio. No sé por qué lo estoy haciendo así. Así puedo darlo. Mucho de otro. Esos insectos pueden caminar a las espinas. Bueno, tiene sentido. Oh, me perdí en algo, ¿verdad? Y es que lo difícil de estar descubriendo si vamos a ir acá... Es de que... Pensaría de que los barrios te dan multiopciones, pero en realidad... Hay algunos que no giran todas las... O sea, que si es que se regresa... Entonces solo tengo que ir a la izquierda. Pensaría que es acá arriba... Pero no. Arrestala acá, ya me la está mostrando. A ver, es acá abajo. Ajá. 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 Uh, ahí había algo. Ahí había algo. Sí, de hecho, ahí es donde tengo que ir. Ahí me. Ajá. Ajá. Es para acá abajo. Y nos vamos. Y empieza a salir un poquito más dinero de nuevo. A ti. Uy, uy, uy. Casi no me la... Ey. No está ni mono. Yo lo escucho. No, no me la escondan. ¿Cómo se atreven? Bueno. Ya está, ya. Terminé, bueno. Pero si esos son trajes... Tan bueno, tan bueno. Bueno. Y ahora vamos al jefe de este. Y es nada menos y nada menos y nada menos. Nada menos y nada menos. Porque sí. ¿Cómo va a ser más que esto? Joder. Ay, creo que me trabo. Ahí está. Sí. Ja. Wow, que alcance el de ese oso. ¿Es en serio? Oh, fregar. Ok, aparentemente. No, quieto. Bueno, vamos a intentarlo. Voy a empezarme moviendo por ahí. Ajá, exacto. Porque aparecer si le cae encima no explota. Por alguna razón. Interesante. Me pegué una salvada ahí. Ok. Te quedaste ahí, amigo. Ja. Ya me está cayendo un poquito más con ganas. Uy, uy, uy. La cosa es de... Uff, uff, uff. Qué abusivo. Si me quedo quieto, me pasa eso de que me... hace temblar. Ok. Solo tengo que guardar mi espacio. Toma. Aún no. Oh, wow, 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 wow. Ok, ok, ok. Sencillo. Salto, salto, salto. No, hacia dónde lo tiré, ¿eh? Porque estás viendo hacia allá. No. Uy, uy, uy. Ok. Tómalo. Ah. Estoy así. No me recordaba que este fuera tan... fregado. Tómalo. Ahí está. Ya tendría que hacer eso. Ok. Ya se puso difícil la cosa. No. Estoy vivo de milagro. Ya, por favor. Wow. Wow. Me salvé de guasa en muchas ocasiones con este jefe. No me recordaba que fuera tan difícil. Pero bueno, vamos a guardar rápidamente. Y de nuevo la campana suena y este gameplay creo que ha llegado a su punto final. Se alargó mucho más de lo que esperaba. Pero bueno, realmente hasta ahí quedó. Se logró el tercer mundo. Estuve un poquito más tranquilo. Todo hoy ya está de noche aquí. Así que me está quemando un poquito la pantalla. Pero todo el mundo quería quedarme sin hacer el video. Así que bueno. Como siempre les digo. Bueno, ya vamos al final. Muchas gracias por haber estado aquí. Que tengan un espectacular día. Y bueno. Suscribanse si quieren más contenido. Así. Y que tengan de nuevo un espectacular día. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.